Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vida Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, el que te sueña y te espera Oh, el que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón, para la vida entera Y celebremos juntos esta unión, bajo la luna llena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, el que te sueña y te espera Oh, el que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera Y si tú me quieres, sin pensarlo me quedo aturado Dime que es lo que hiciste mujer Que estoy tan enamorada Dime que es lo que hiciste mujer Si tú me quieres, sin pensarlo me quedo aturado Dime que es lo que hiciste mujer